Gracias, Joaquín. Estamos de regreso aquí en vivo desde Río de Janeiro. Está cañón, además de que está cañón verlo entero. Es el programa en el que Jordi Rosado se comporta como el adolescente que según él sigue siendo desde hace 30 años. ¿Y es? Por favor, qué imaginación hay en Cuba. ¿Y es? ¡Mano Perú! ¡Mano Perú! ¡Porque tenía dedos! ¿Un, dos, tres, cuatro, cinco y pelos? Sí, es una mano Perúda. Uno es rubia, pero tampoco es tan boba. No, 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 jamás he dicho eso. Muy por lo contrario. ¿Eh? Claramente vemos que eres rubia natural, pero boba artificial. Bueno, si alguien sabe de pelos en la mano es Jordi, ¿no? Porque para escribir 14 libros de autoayuda, pues necesitas hacerte muchas autoayudas. Ahora, vamos a hacer eso que hacíamos dos horas antes de que regresaran nuestros papás de viaje. Perdiendo y trapeando, la tele se pasa volando. Pasarela. Pasarela no solo es lo que puedes ver un sábado en la zona rosa o en cualquier fiesta de I. También es un programa en donde la conductora siempre está pensando en manualidades. Autoayudas, diría Jordi Rosado. No miren a la conductora bailando, eso no importa, ni siquiera vale la pena. Lean el cintillo. Marco, a que no sabe... No, no, no. Perdón, señor, pero ese no es el tipo de gorda que estoy buscando. Pero gracias, gracias. Y sobre todo felicidades, ¿eh? Bueno, ahora hagamos eso que jamás haría yo en público. Hablemos de novelas. En La Gata, Maite Perronio es la protagonista. Pero en esta ocasión, otra gata y su jefe son asaltados. Y el jefe es ante todo un caballero. Y por cierto, por jefe me refiero al señor que la contrató para unos guaguics. O como les decíamos en los 90, unas b***as. ¡Dale lo que traes! ¡Órale! Dale lo que pides, a ver que este tipo está hablando en serio. ¡Órale! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, ya vete! ¡Vete, vete! ¡Órale! ¡Órale, dame todo lo que traes! ¡Sí, sí, sí! ¡Órale! ¡Toma, toma! A ver, señora, saltate. Déjeme, me despido de la señorita. No hay que ser maleducados. ¡Vete! Pues ya lo hubiera dejado quedarse, ¿no? No va a estar más segura en la calle con tanto asaltante por ahí. Aunque ya entendí, ya entendí al señor. Después del asalto, pues no iba a tener con qué pagarle. Y las muchachas no lo hacen por caridad. Bueno, más adelante, Pablo y su hermano discuten qué tan buena idea es perseguir el amor de la gata. Un ser que se olvida de sus hijos es un pobre diablo que se merece ir al infierno. No somos tiendes para juzgarlos. No te veo en la mañana. Pedirle perdón. Quiero que Esmeralda sepa que quiero ser para sus hijos el padre que no tienen. ¡Eso es un estúpido! ¡Mil veces estúpido! ¡Mil veces estúpido! La gata tiene dos hijos que son de alguien más que no te representan responsabilidades y que no te cuestan, güey. Te quieres hacer responsable de... ¡Tres mil millones, doscientas veinticinco mil! ¡Eso es estúpido! Pero eso habla muy bien de ti. Lo que la vida me robó, además de la virginidad, la inocencia y mi cartera una noche en Acapulco, es una novela que nos roba 15 minutos de vida cada noche porque es lo que aguantamos ver. En ella aprendimos que la soledad también abrazó a la hija. Gracias, mijito chulo. Viéndolo bien, no eres tan malo. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Neta, güey? ¿Te cae? Ay, muchas gracias. De verdad sí me ha costado bajar de peso. Digo, después de comerme a Cirilo, a María Joaquina y a todos los demás, pues sí me he tardado un poquito en digerirlos, ¿no? Ahora veamos los programas que se disfrutan más con una pashmina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ya tenemos a la finalista de La Chica y México y tú puedes ayudar a una de ellas a ganar. Entra a chicaymexico.com y vota por Natacha González, Ana Gastelum o Vanessa Moreno. Bueno. Eduardo, somos cuatro. O sea, también pueden votar por mí. Roberto, ¿tú eres chica ahí? ¡Obi! En Keeping Up with the Nalgashians, nuestra Nalgashian favorita que es Chloe demostró que entre ella y nosotros no hay secretos. Oye, Eduardo, como que está muy mala onda que les digas así, ¿no? A ti te gustaría que te pusieran apodos haciendo alusión a la parte más grande de tu cuerpo. Me encantaría. Que te dijeran nariz garay o joroba garay o calvo garay o panso garay. Ok, ok. Ya entendí, Nuria, pero... ¿Sabes qué? Para ser chiquita eres bastante... Dile eso a la viejita que está en mi cajola. Lucif, I got body makeup all over you. That's what you get. Fake bitch. Seriously, my vagina is eating this. Hello. Courtney! I am still in the middle of dealing with a lot of the logistics of Lamar and I. My team keep going on my vagina. Los shorts se le están metiendo en la vagina y le molesta. Supongo que es porque no son negros. Los shorts. Nos da gusto que esté siguiendo los pasos de Kim, Chloe. Ella hizo lo mismo, pero sin shorts. Y con un negrote. Por cierto, yo soy de los que prefiere ver a las Kardashian dobladas. No se muevan, que ya volvemos con más shorts apretados y negros aquí en La Sopa. Vete, North. En breve, un clip con muchas ambiciones. Yo soy estudiante y tengo un futuro por delante. Y el clip de la semana está de ti.